Tener una conversación seria con personas acerca del grosor de un cartón. Neta que a mí me da mucho coraje ver las ciflux aventadas ahí. Le decía a mi padre en la cocina que tú, por ejemplo, ibas a la cámara. A lo mejor aquí me golpea la gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tupi Talk, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a tres individuos, todos apasionados por el cartón. Los saluda Josh y como siempre me acompañan las voces del llanero solitario y del toro de los euros secos y desérticos, Mario y Omar. ¿Cómo están, chicos? Bien, Josh. Aguanté la risa. ¿Sabes? Pensé en las bolas esas de... Te iba a decir de pelusa, ¿no? A los que van pasando a las ramitas. Esas. Sí, sí. Bien, todos. ¿Tú cómo estás, Josh? ¿Todo bien? Bien, también aquí ya emocionado porque terminé de enmicar el Grand Western Trail Nueva Zelanda. Entonces, pues ya. Hoy me echo en la nochecita las reglas bien a detallito para estrenarlo mañana. Excelente, qué bueno. Spoiler para todos ustedes, desenfundó un juego para poder enfundar ese. Así de top 10 en su ludoteca está ese Grand Western Trail. Ni yo me sabía de esa. ¿Cuál fue el sacrificado, Josh? No, ninguno. Le estaba comentando a Omar que las micas que estaba usando para mi character Western Trail me faltaron unas, ¿no? Vamos a suponer que me faltaron 20. Entonces, tuve que buscar otro juego en el cual hubiera usado las mismas micas. Le quité 20 y luego busqué micas que pudieran completar el otro juego que tenía menos cartas. Entonces, ya. Es el inicio de una logística que no quiero pensar a dónde puede llegar, ¿eh? No, le estaba diciendo a Omar que yo creo que lo que voy a tener que implementar es en cada cajita dejar la bolsita que indique de qué mica y de qué marca usé en cada juego para hacer esos cambios más fácil porque tengo que estar ahí viendo. Es una verdadera locura, cabrón. Pero tienes razón, o sea, por esa pequeña variación que puede haber entre marcas. O tamaños, yo me he encontrado con que los sitios. Dentro de la misma marca, ¿no? Nos ha pasado. Ajá. Nos ha pasado que están en los tamaños más grandes. Sí, en especial si compran Slipkings suele pasar mucho eso. Sí, exactamente son las que decidimos comprar para todo el, para toda la chamba de fundado. Pero bueno, pues ya estamos metidos en esto, güey, ya qué chingos le hacemos. Pero sí, a lo mejor, pues no sé si dejar ahí una etiqueta. Bueno, no sé, güey, o sea, no sé qué hacer. Total, si no la atinamos, pues les quitamos las micas, güey. No sé, imagínate que de repente salga la expansión para, no sé, Kanban y las micas ahí. Sí, tienes razón. Yo de hecho hay un motivo por el cual no he comprado la segunda expansión de un Imperium. Ajá. Y es porque para enfundar ese juego y la expansión de Rise of X, le pusimos de unas, de unas fundas raras por ahí que llegaron a nuestro poder. Y ya no hay de esas, entonces pues tenemos que cambiarlas todas, güey. Uy. Bueno, al menos no en micas con Dragon Shield como tu servilleta, entonces ahí sí está gacho. Sí, no. A ver, platicanos qué bondades tienen esas Dragon Shield. No, pues son las que más me gustan. Están duraderas. La neta, para que se te rompa una, no es imposible que se rompa, pero para que suceda es porque ya la maltrataste y le hablaste feo y le contaste historias de terror en la noche. Ajá. Pero sí están caras, o sea, un paquetito de 110 de Slipkings te sale, ¿qué? ¿70 pesos? Sí, por mucho, hay tamaños grandes de 90 a 100. El paquete de 100 de Dragon Shield te sale en 200 pesos, entonces. Ok. No, pues es un hobby más. Pero la calidad vale mucho la pena, nada más que Dragon Shield solo maneja tamaño estándar, no maneja otras. Ok, que son las más usuales, ¿no? O sea, las más... Las tamaño Yuke y Pokémon y eso. Ándale. Bien, pues a ver qué hacemos ahora con el tema de las enfundadas, ya cuando nos encontremos con más casos como ese. Ojalá y no, pero... Ojalá y no, por favor. Sí, es un argumento para pensarle más acerca de los... de las expansiones que llegan a mezclarse, ¿no? Sobre todo en los decks. Sí, y luego cuando tienes este... que son decks de cartas de tamaño raro. No quiero hablar de eso porque traigo por ahí a atravesar ahorita lo de Terraforming. Y este... el juego de dados que inauguraron su tamaño, güey, entonces pues no es la primera vez que se da y... Pues nos chingamos, ahí le damos, no pasa nada. Ya me pusiste mal. No, pues tú eres el que dijiste que no sabías si eras daltónico porque ya lo estabas viendo todo rojo, entonces pues yo nada más como que quise dar pie a que comentaras tu situación con Terraforming Mars. Sí, digo, particularmente ese es el primer ejemplo, ¿no? Pero puede haber algunos que por ahí se den. En muchas de las implementaciones de enfundado que hicimos aquí, usamos cartas de otro tamaño y las recortamos porque se ajustaban mejor a nuestra forma de ver de los tamaños aceptados, entre comillas, ¿no? O que te encontrabas en Sleeve Your Games y todo ese rollo. Por cierto, qué buena implementación hizo BGG, ¿no? Para que con un botonazo te dé la referencia. ¿Eso es? ¿Cuánto está? ¿Tiene unas dos semanas, Josh? Híjole, no sé, pero sí es algo que en cuanto lo vi, dije, maldita sea, ¿dónde estuviste toda mi vida? Sí, está de lujo porque te dice exactamente el tamaño, aunque te digo que nos encontramos casos donde no checaba, güey, o sea, luego era bueno irse a los comentarios, ¿no? Porque había quien decía, pues sí, este es el tamaño, pero en esas marcas, güey, en otras no entran. Yo probé en esta y ni madre, yo probé en esta otra y ni madre, o sea que sigue siendo un tema ahí de, pues como la ropa y las tallas, ¿no? A veces te quedan las grandes y a veces no hay manera, güey, entonces, pues, ¿qué te digo? Sí, habrá que ver si están en todos, ¿no? O sea, obviamente los más populares sí, pero lo interesante es de que pueden, la misma comunidad puede estar, este, corrigiendo y todo, y también, este, puedes ver la, ¿cómo se llama? Como la visión detallada, en el cual te dicen cuántas cartas vienen, este, para qué sirven y todo, entonces, es, me gusta bastante, pero, pero, venemos a lo mismo, o sea, si un día compras, no sé, el número 5 de Legión, en micas tus juegos y luego ya no venden esa, esa mica, entonces tienes que comprar ahora la versión de Slipkings y después llega una expansión y tienes el jueguito con, con Legión, ¿qué haces? Desenimicas el otro y luego lo micas con Slipkings, no sé, no sé, ah, ah, así me despierto gritando en la noche. Es un, es un verdadero dolor de juegos que te cuento, o sea, y como dices, pues los juegos del mainstream no pasa nada, güey, pues llegas y, compras el juego y dices, pues dame las micas para el juego y en la tienda la tienen, pero, pues los que no, consíguelo y luego, pues no vas a pedir en una tienda online nada más el envío por unas pinches micas, entonces. Ah, ¿no? No. No, yo he, yo sí he aplicado la de meter en una tienda a ver cuánto es el, la cantidad que piden para envío gratis y lo lleno de micas. Ah, no, sí, así sí, pero digo, no para unas micas especiales. Digo, ahorita ya teníamos todo el, todo inventariado con, con tamaños para los juegos que fuimos abriendo y los que están pendientes ahorita de abrir. Pero ese es el último, entonces, este, de hecho todavía no lo voy a recoger, le puse ahí pedido en tienda. Ah, muy bien. Entonces, este, pues ya, ya te contaré a ver si, le voy a, voy a ir al duende por él, un saludo a Eric, le voy a preguntar, dame las micas para este juego, a ver qué cara ponen. Y a ver si te da las que sí son. Ajá, o igual y las tiene, me cae el hocico, pero bueno, será una buena noticia ya que contarles, ¿no? Aquí están, y dice, exclusivas para, como las de todos los jueguitos ese de, de Garfield Games, el de West Kingdom, North Sea, es un tamaño específico y la mica de Slipkings dice, tamaño North Sea, casi, casi. North Sea compatible, dice. Ajá, compatible, exacto. Y el Slipkings también, ahora las de Terraforming Mars, The Dice Game, así dicen. Es un paquete rojito y ya los vi, tal cual dicen. Jamás pensé que iba a tener una conversación seria con personas acerca del grosor de un cartón. Sí, sí, exacto. O como lo que tenemos ahorita de los milímetros en los Slipkings, ¿no? Sí, no, o sea. Micrones de plástico para cubrir cartón. Exactamente. Oye, es que hasta eso, a veces el grosor de los micrones del enfundado no te da para la altura de la chingada caja, o sea. Es una verdadera estupidez, pero bueno. Ah, sí. Por cierto, ¿tienes ahí algún odiado porque no te han dado el tamaño para guardar enfundado en algún juego ya? Sí, justamente el Grey Western Trail, la segunda edición, no cabe en Mikado y Nueva Zelanda tampoco cabe en Mikado. Entonces ese inserto se va a ir a la basura. Ok, era parte de lo bonito de esos juegos, entonces pues ya no ganamos ni nada. Ni tanto, ¿eh? Porque ese inserto está medio feo. Puro termoformado, ¿no? Sí, pero fíjate que en la segunda edición te ponen para que guardes todas las losetas así en su sección y tienes que dejar las bolsas afuera, o sea, dobladitas y todo. Pero es muchísimo más práctico tener las bolsas ya con las losetas adentro. Y lo mismo acá con Grey Western Trail, Nueva Zelanda. No caben las bolsas si las pones con las losetitas. O sea, sí cabe, pero se empiezan a maltratar algunas cosas en esta versión. En la otra definitivamente no había forma de ponerlas. Ya, pues sí. Nosotros lo comentamos hace apenas unos días, ¿no, Mar? Creo que el que más nos ha dolido que no nos cupo en un inserto y un juego tan bello fue Copper Europe. No cabe en el tema. Ah, sí, 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 sí. También tuve que tirar ese inserto. Estaba bien bonito porque estaba hasta terciopelado. Sí, lo tiraste, ¿eh? Sí, pues ¿para qué lo guardo? Híjole. No, yo creo que es el único juego que no tenemos en el lado de la mano. Te contuvo. Sí, te contuviste. Me contuve. Sí, la verdad es que prefiero comprar otras 20 copias para jugar con los cuates. No, no es cierto. Como creo que ojalá yo hubiera tanta lana. Pero duele, ¿no? O sea, realmente es un juego muy chingor. Uno quisiera más juegos de esos. A pesar de ser la versión retail, pues creo que por ahí la conseguí en $50, $600 pesos. Lo cual es excelente para un juego de ese tamaño, según yo lo veo, ¿no? Sí. Y no me refiero a tamaño físico. A tamaño de buen juego, la verdad está muy chingón. Sí, y aparte si te quieres comprar las monedas de metal, están baratas. Pues ya, ya eso, desde la primera oportunidad que por ahí andaban brillando, ya lo hicimos Kickstarter con las moneditas. Lo que sí, con las postales, ¿no? Pero pues ya me las voy a imprimir aquí en casa. Sí, luego también he tenido que tomar decisiones difíciles de, mmm, todo podría caber en la caja base si tan solo tirara este inserto. Pero, no sé, no sé. O sea, ahorita estoy en ese... ¿Nosotros lo hicimos en esa disyuntiva de hacerlo o qué? Sí, porque el Endless Winter lo tengo en dos cajas. Tengo todo el base y con una, por ahí, expansióncilla que me gusta, que es de Ancestors ya incluida. Todo en la caja base. Y todo el contenido de las expansiones en una caja de las expansiones. Entonces tengo dos cajas, pero si mandara a volar la charola principal, no la de los jugadores, sino la principal, todo cabría, sin problema. Entonces no sé si hacerlo, porque la charola principal está bien bonita, y luego donde pongo las minis, no sé. Sí, pero yo ya le perdí el miedo a tirar insertos. Ya desde que empecé a micar y que un 99% de los insertos no cabían con micas, dije ya, es suficiente. No, pues aquí asombrosamente sí cupieron, pues casi todos, ¿no, Mar? Pues una gran parte sí. Muchos, digo, algunos tuvieron que ser modificados, ¿no? Me acuerdo del Fantastic Factories. Ajá. Ese no sé cómo le hiciste, pero por ejemplo entraron las dos expansiones. Las tres expansiones, ¿no? Por supuesto. Mis cursos en paquetecía, claro. Sí, no manches. O sea, eso lo empaquetaba y quedó súper pesada la caja del juego base. Pero sí, ¿no? Bueno, te has contenido en cortar muchos insertos. Que la verdad, creo que es una parte bastante bonita, ¿no? De los componentes de los juegos. Debería ser, pero como dice Josh, a veces nada más son plásticos aventados ahí. Entonces, uno que sí, y la verdad es que no me dolió tirarlo, fue el de este, Lords of Waterdeep. Para que pusiera ya la expansión. Ah, cierto. De hecho, ¿sabes qué? Yo tengo mi Lords of Waterdeep en la caja de la expansión. Ah, es correcto, porque cabe. Se muteó Mario en media idea, pero sí, efectivamente. Se muteó. El Waterdeep. El Waterdeep en caja de la expansión. Sí, eso que dije. Ya. No, bueno. No, perdón. Lo que decía es que esa era la idea de meterlo en la caja de la expansión. Pero no sé si logísticamente ya la aplicaste, Omar, porque pues ahí ya tu lista de tareas sigue ahí con varios checklists, ¿no? Desde que empezaron a entrar juegos atrás de los juegos, o las cajas de las expansiones detrás de los juegos. Ya ahí se tuvo que hacer el inventariado. Entonces, sí, ahí sigue esa tarea, pero se está logrando el acomodo de la ludoteca. Sí, y te voy a decir por qué me gusta más la caja de la expansión de Lords of Waterdeep, porque sí es caja normal, sí cierra bien. La caja del base está medio rara, y está bonita. Sí queda como sobrepuesta, ¿no? Ajá, queda como que una línea en medio, y eso se puede levantar fácil y todo. Entonces, tomé la decisión de, no, adiós, todo en el de la expansión. Y ya. Sí, sí, tiene razón. ¿Y ustedes los que juntan así, sí tiran las cajas de las expansiones, o todavía las guardan? Pues ahorita están guardadas, ¿no? Tenemos espacio para cajas de expansiones. Tenemos un área delimitada para cajas de expansiones, así es. Que de hecho ahí entraron varios print and plays y están entrando, ¿no? Los print and plays, Omar. Sí, o cajas dentro de las cajas, también es correcto. No, yo sí, yo las guardaba hasta que tuve que mudarme una vez y dije, no me voy a llevar cajas vacías, todo a lo vacío. Sí, sí. Eso debe ser un, un nicho bien cabrón, ¿no? ¿Qué haces con ellas? ¿Cómo las mueves? ¿Para qué las mueves? Sí, ¿no? Ahí sí admiro a Gaby de, de Alice Plays Board Games, saluditos. Porque ella, este, las cajas de las expansiones las usa para decorar su pared. Las pone así como cuadrados. Ándale. Sí, ok. Fíjate que en el caso de una sala de juegos o algo así estaría de pelos, ¿no? Sí, como tapizar ahí con, pero luego limpiarlos y, ay, no, no sé. Son, son otros estrés que no, ahorita no necesito en mi vida. Pero bueno, digo, hay cosas que son necesarias y vale la pena por el bien de los juegos. Yo siempre he dicho aquí, cabrón, o sea, si le inviertes luego a juegos caros, inviértelo en muebles, güey, porque pues es como lucen, es como se protegen. Sí. Hola, chicos, yo soy Lora. Y yo soy Zapata. Somos la Matatena y queremos mandarle un gran saludo a todos los que escuchan Two Player Talk. Y que les deseamos que no olviden lo más importante que es que jueguen bien, que jueguen mucho y que sigan escuchando Two Player Talk. Insertos bonitos, yo te diría que me encantó el de Libertalia. Ah, el de Libertalia es una chulada. Es muy bonito, muy funcional, muy, muy chingón. Y cabe todo en el mercado. Sí, el único tema es que no hay espacio para la losetita esa para dos jugadores y tiene que quedar arriba suelta junto con los manuales. Ah, sí, pero si te fijas, este... Bueno, ahí va el tip. Antes de que pongas la tapa de la charola, si lo pones en medio, al momento en que pones la charola se queda bloqueado ahí. Perfecto, entonces lo voy a intentar. Y otros insertos bonitos, los de Seven Wonders Architects es una chulada. Ah, sí. Con modo de funcionalidad. Es pensar en juegos. Neta que a mí me da mucho coraje ver las Xbox aventadas ahí. O sea... No te voy a mandar fotos de algunos juegos. No, y es que es normal. O sea, entiendo que es un estado natural en donde... Yo he visto incluso hasta videos de gente que hace el unboxing y se pone feliz porque les mandaron un rollito de Ziplocs. Entonces, esto no es, güey. O sea, no lleva tu juego a otro nivel, güey. O sea... Y la prueba está que se puede porque te encuentras juegos donde eso lo resuelven chulísimamente. Mira, cuando los insertos son charolas, ahí sí me ganan. Ahí sí hago hasta lo imposible por no tirarlos. Pero insertos, eso sí, los acabo de mandar a volar. En especial si no piensan en las personas que enmican. Que es todo un drama, ¿no? Porque los que no enmican dicen, es que es un montón de espacio el que me sobra. Entonces, no le vas a dar gusto a todos. Entonces, pues hay que ver qué onda. Está lleno de puro aire. Es que luego hay algunos que sí se mandan. Santa Mónica, que es un juego que me gusta muchísimo. Pero, híjole, abres esa caja y te deprimes. Sí. Sí, hay varios casos, o sea. Pues esa fue la única razón por la cual no me compré Furnace. Ay, es una chulada. No, sí, y lo tengo. Me hice mi print and play y mándenme a la NSA. Ya, o el FBI, no me interesa, güey. Pero, o sea, es que pudo haber venido en una pinche cajita tamaño que te gusta, güey. O sea, Sushi Go, alguna onda de ese tipo, de muy buen gusto, güey. Les ayuda a la logística. Hubiera costado lo mismo y salen con esas ondas. Mira, ahí Furnace lo voy a defender un poquito, nada más porque dijeron que estaba la caja pensada para que cupiera el playmat y cupiera la expansión todo en mi cabo. Así de sencillo. Lo dijeron desde un inicio, así cuando empezaron a criticarle la caja, dijeron, no, está de este tamaño por esto, esto y esto. Y ya. Siempre y cuando los metas en Ziploc sale la misma chingadera. O sea, pues mejor le pongo un cartón de huevo, güey. Pues es una caja y es cajota y me cabe hasta el destroquel, güey, si es que lo hubiera. O sea, yo creo que tiene que haber un trabajo ahí de diseño en cuanto a empaque. Y me remito a lo que platicaba yo con Julián Pombo, con esto que viene de Pampero. El último problema que traen con el Kickstarter es precisamente por el inserto, con Game Trace. Porque andan ajustando hasta el más mínimo detalle de la última loseta. Y ya de entrada se les fue el grosor de la caja que va a ser una Coffin Box. Les creció, me parece, que pulgada y media, güey. Entonces ya va a ser un juego totote, según lo que me estaba contando. Pero pues tiene que ser así porque vale la pena el que tu juego esté. ¿Cómo debe estar un chingado señor juego? Eso siempre lo voy a defender yo. Tú no, está bien que defiendas al Fornes si me gusta y es un juego padre. Yo voy a defender los 500 pesos o 600 pesos más que me cobran por darme un juego chingón, pero con mayúsculas, no con Ziploc. Y hay de todo, ¿no? Digo, yo creo que vemos varios que pensamos así. Y hay gente que te va a decir, ¿sabes qué? No voy a pagar 500 pesos, 600 pesos nomás por esta charola. Por supuesto. Porque al final del día no es que afecte al juego. Afecta el que lo puedas poner rápido o alguna funcionalidad y todo. Pero ya al momento de jugarlo, da igual si salieron de Ziploc o si salieron de charola. Tiene que ver y abre un refri, ¿cómo? O sea, cuando vayas de visita a algún lado abre un refri. Voy a ir a abrir el refri de tu casa. Ahí, a ver. Ah, cuando gustes. No es lo mismo y nos preparas algo porque seguramente guisa rico, mi buen George. Tengo esa impresión. ¿No es así? No, ya, primero Dios, cuando vengas vas a probar las delicias que me harías, Omar. Lo hace muy bien. Pero bueno, a donde iba yo es, tú abre un refrigerador donde sea. Y es muy diferente ver recipientes con lo que tú quieras, con queso, con jamón, con blablabla, de vidrio, de plástico, de lo que tú quieras. Las hueveras muy bonitas. En las partes laterales, pues las botellas o lo que vaya en vertical, en la puerta, etc. En los congeladores, ya sea abajo o arriba, todo. Ese es un escenario. Pero también se puede tener todo aventado en bolsas de plástico, güey. Como llegas del Oxxo o de cualquier lugar, llegas y lo avientas ahí adentro una sobre de otras, también se puede, güey. Y no me va a afectar el sándwich. Me vas a ver igual de rico. Entonces, yo creo que tiene que ver con esa percepción de, a veces, mi insensatez de ver las cosas a lo mejor con cierto orden, ¿no? Pudiera ser. No, sí, o sea, estoy completamente de acuerdo que es un deleite para el OCDE. Maricondo llora de alegría cada vez que un inserto se hace. Pero, pues, también, este, ten en cuenta que hay gente que dice, prefiero ahorrarme los 600 pesos, tener mi juego aventadito. De todas formas, no lo voy a estar sangoloteando, ni se va a estar moviendo en el estante. Entonces, no es que se vaya a maltratar tampoco mucho. Sí, tiene que ver con, como decía, con percepción y con una necesidad particular de verlo de diferentes maneras. Y se vale. Siempre lo hemos defendido aquí. ¿Sabes qué es lo que luego, si no estoy de acuerdo? Y es que un jueguito que podría haber costado 300 pesos se vaya hasta mil pesos, nada más por esos lujos, entre comillas. Porque siento que eso, entonces, limita la venta del juego. Sí, como las fichas de esplendor, ¿no? Ajá, o sea, eso pudo haber sido cartón. Desde luego no se hubiera visto tan bonito y a lo mejor no se hubiera vendido tanto, o a lo mejor sí. Pero es un lujo que dices, vato, o sea, si me das eso en cartón, en una cajita más chiquita, a lo mejor esto se vuelve el juego portátil que todo mundo va a traer, ¿no? En vez de una cajota y las fichas pesadas. Tiene que ver con valor percibido también. Fíjate, la misma editorial de eso que hace el esplendor, ¿cómo se llaman esos güeyes? El de Space Cowboys, ¿no? Space Cowboys. Pues ayer andaba yo precisamente baboseando un juego que me llamó la atención. Este, y que le traigo ahí medio. Ay, güey, me salió la película. Ah, caray. Después Space Cowboys, y deben verla, ¿eh? Con Tommy Lee Jones. Pero bueno, no era esto, es board games. Entonces, este, este editorial tiene un jueguito que les decía que por ahí le traigo ganas. Y es el esplendor. No sé, de nada les digo. No me voy a ir de aquí sin que este, sin que se los diga. Anchor, se llama. Me suena, ¿es del 2000? Anchor, por ahí así, creo que es 2019. Sale, entonces, te platico, güey. Son los Zs, así como las que tiene un juego cualquiera. Imagínate Carcassonne, con las esquinas un poquito cortadas. Son fichitas, son tokens normales. Un mini tablero. Este, pero ¿sabes? Trae las mismas fichas que trae el esplendor. Y si no me equivoco, trae más. Ok. Y cuesta 500 pesos, güey. Entonces, pues ahí tiene que ver con otra cosa diferente. Yo creo que no es un tema ni de producción. Ah, bueno. Para quienes lo andan buscando, no es este Anchor como de, de Ancla. Si no es Anch, así casi, casi como egipcio. A-N-K-H. Sí, es egipcio. Apóstrofe O-R. Si no. Yo pensé que era Anchor como radio. No le va a dar, o sea. Como radio. No, no, no. Sí, es con un tema egipcio que de hecho me recordó mucho. Me hizo traer a la mente Sobek. Entonces, me agradó el juego. Está chido, tiene sus fichas, todo padre. Es más, creo que hasta esa edición, la primera trae una moneda de metal para el primer jugador. Todo lindísimo, güey. La del escarabajito, ¿no? Ajá. Entonces, está buenísima, güey. Y entonces, de repente, llegan con Esplendor y me lo ponen en 1200. Una mentada de madres gratis para eso. Ah, caray. O sea, por supuesto. Nunca he visto un Esplendor en 1200. Sí, no, pues es que los llega a ver, güey. O sea, mil, mil doscientos pesos llega a estar el King of Esplendor. Ah, sí, es cierto. Sí. No lo compren a 1200, gente. No lo hagan. Ah, bueno, el tema es que, pues la gente lo compra, güey. O sea, porque Esplendor es de entrada. Entonces, si tú llegas aquí y sientes a alguien con Esplendor, este, y se va feliz, dice, oye, quiero comprar ese juego, pues cómpralo, güey. Ahí ve al duende o ve a alguna tienda, güey. Van y toma la barbón. Dices, ah, cabrón, pues, entonces, pues bueno, no es queja, pero es más bien alerta, no abusas con lo que compran, güey. Y es porque, pues sí, este, el tema es que por muy bueno que esté el juego, el juego te lo tiene que demostrar con muchas cosas, güey. Con componentes, con presentación, con arte, con calidad y sobre todo con ergonomía, ¿no? Este, que te presenta un juego chingón para, para que tu ludoteca, ya sea que inicia o que ya la tengas ya consolidada, pues brille, güey. Porque si no, pues si, digo, tira la basura o no te compres dos de esos porque te vas a comprar uno bien chingón, te lo prometo. Ese es el mensaje. Y siempre lo voy a transmitir así. Sí, completamente. Y si quieres jugar Esplendor y no gastar mucho, está en Steam por 10 dólares. Es correcto. Y la, y la neta, la aplicación, yo lo he jugado un montón a él. No, oye, sí, no, 1200 sí se me hace demasiado por Esplendor. Y te digo, de repente anda, anda por ese precio y sí lo ves medio cabrón, ¿no? O sea. Sí, no, no, no. O sea, estás hablando que 1200 te compras ya un jueguito. Digo, nomás por, por hacer la referencia de componentes, ¿no? Porque sean mejor, peor. Te compras un euro ya de centón con un montón de madera. Por eso te cuesta Carnegie, güey. La versión retail. En un buen precio. Más o menos también lo que cuesta Marco Polo, entonces. ¿Cómo te ayudo a comparar, güey? O sea, ni hablar, pero bueno. Hola, yo soy el Doglogan, recordándoles que pasen a escuchar Two Player Talk, un programa donde van a escuchar gente platicar acerca de los juegos de mesa. Te recuerdo, soy el Doglogan y recuerden jugar algo diferente. No, 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 esto de las producciones está gacho. Fíjate que a mí no me molesta que un jueguito se vea bonito siempre y cuando eso no sea lo que lo estén impulsando para vender, ¿no? O sea, por ejemplo, como por ejemplo Splendor. Es así como, ok, el juego está bueno y todo, pero te están aventando las fichitas de lujo para tratar de atraparte, ¿no? En vez de que te intente atrapar el juego. O sea, cuando ese lujo se ve como el extra intentando hacer que lo compres, es cuando yo sí meto un poquito de freno de mano. Bueno, sí, y es un argumento de venta para, sobre todo los juegos donde vienen minis, ¿no? Digo, automáticamente un juego que trae minis, puta, en tu cabecita loca, dices cuánto va a costar esta madre. Y sí, o sea, son pedacitos de plástico, creo que es inyección de plástico, no sé qué chingado sea, que te cuestan 30 centavos de dólar, güey, y suca, güey, ahí está. Entonces, pues está cabrón, ¿no? Sí, entonces por eso también es lo que yo siempre les digo, que si van a comprar, vean bien el precio, por qué cuesta eso, y decidan si es lo que quieren. Si ustedes quieren un tonal de plástico, que sepan que les va a costar. Si quieren un tonal de madera bonita y serigrafiada, también les va a costar. Entonces, pues ahí, ya que vayan haciendo, queda aquí en su balance, ¿no? Hay algunas cosas que yo sí digo, híjole, por muy bonito que esté, como que no. Sí, y luego también entras en temas, a lo mejor hasta de diseño, ¿no? Mira, Splendor, por ejemplo, es un juego que, si no me equivoco, diseñaron en una reunión de amigos, o sea, salió pintado en servilletas, casi, casi. Uy, ya necesito amigos así. Este, ¿así de qué? Así de que podamos diseñar un juego con servilletas en una noche, no manches, mis respetos. Por ahí le danse la historia, está interesante de cómo se diseñó. Más valiosa que conozco después del fichaje de Zinedine Zidane. Obviamente, este, pasó por algunas revisiones y, pues ya entró el editor y los demás. Pero bueno, el tema es que, pues, tiene una historia y es un deck de cartas y es un intercambio de recursos que pudieran ser habas, garbanzos y kakawats japoneses, ¿no? En vez de las fichas de los. Y ya, ahí está el juego. Y luego yo ahorita estoy pensando en juegos que, que ves, por ejemplo, que tienen una, pues una producción en cuanto a diseño, que inmediatamente ves que es imposible que se pudo haber dado en una noche, ¿no? O en una semana o en un mes. Este, estoy pensando, por ejemplo, en juegos como los que tantas veces he dicho aquí que me gustan. No sé, y volteando a ver así de rápido. Civilization, por ejemplo. Este, pues te pongo otro ejemplo, güey. El mismo Ark Nova, ¿no? Gran Austria Hotel. Digo, por mencionar algunos. Cuando tú te sientas a jugarlo, dices, aquí hay una, aquí hay una chamba, güey. O sea, hay un güey que le sabe. Y qué bien hizo esto, qué bien puso esto y me gusta. Habrá cosas que no me gusten de cada uno de ellos, sí. Pero en general tú lo ves como un producto artístico que es un juego de mesa, güey. No me pidan que pueda poner a Esplendor en ese mismo nivel, güey. No puedo. Entonces, tampoco me llegué por ahí de que, ah, pues es que el diseñador también tiene un trabajo. O sea, también hay de productos a productos en cuanto a eso. Debe haber unos equipos de desarrollo y de playtesteo y de development y de todo lo que me quieras decir. Muy cabrón en esos juegos donde tú lo ves, güey. O sea, necesitas estar muy loco, muy tonto para no verlo. Y por otro lado, pues puede estar así aventado en un, ah, pues me salió así, se lo aventé a tres cuates, lo probamos. Llegué con el editor, me dijo, pues pone un tema ahí que sea del espacio o que sea de fantasía medieval. Y sale, güey, ya salió. No, güey, o sea, no puede costar lo mismo. O sí. No sé, porque no me atrevo a menospreciar el trabajo de los juegos sencillos, que no cualquiera puede. Al igual que no me atrevo a... Hablamos de precio. De precio. Pues es que también entra, no sé, o sea, yo ahí lo juzgo únicamente con mi referencia que te digo que para mí un juego que me dé media hora de diversión, a prox, lo valoro como en unos de 300 a 500 pesos. Ya si cuesta más, tengo que ver por qué. Si cuesta menos, pues yo estoy encantado, ¿no? Entonces tengo como que mi referencia de tiempo de juego y peso mismo del juego con el precio que sea. Así es como yo me voy guiando, así es como me ha funcionado. Y es uno de los pocos parámetros que tengo ahí de autocontrol ya. Eso está chingón y qué bueno que lo comentas. O sea, ese junto con el que yo siempre les platico de que tengo de a... ¿Cómo se llama? De a peso el gramo, o sea, de a mil varos el kilo de juego. Me ha servido, ¿eh? O sea, neta, puede parecer hasta de locos, pero pues sí, güey, o sea, tienes que meterle algo de matemática a eso. En cuanto al valor percibido que tienes por lo que pagas físicamente, como lo que tú ahorita contabas, de que es ya el valor real del cumplimiento del objetivo de tu juego como hobby, como disfrute con los cuates, ¿no? O sea, si esos dos los tienes semicontrolados, ya ganaste. Lo único que es que sí, yo me ha tocado ver algunos ejemplos que se salen completamente de esas bandas de análisis, ¿no? Por mucho, cabo, y asusta. Sí, creo que ahí entramos en la parte de lo que ha ocasionado el Kickstarter, ¿no? Que tu juego, que muchas veces la calidad se asocia más que nada con qué bonito se ve el juego, cómo son los componentes que tiene, y no tanto la parte de diseño y calidad en el juego. Siento que es una de las cosas malas que ha traído Kickstarter. Quizá algo se ha ido viendo menos, pero sí es algo prominente ahí. Y es comprensible porque es una plataforma, o al menos empezó como una plataforma donde cualquiera podía poner su proyecto. Entonces, los filtros que normalmente las editoriales tenían, pues van desapareciendo, ¿no? Y para bien y para mal. Sí, se parece mucho a las fotos de la publicidad de los alimentos, güey. O sea, nunca son reales, güey. Y entonces, ya cuando, corres el riesgo de que ya cuando te llegue el producto, pues no es, ni por lo físico, ni por lo conceptualmente aplicado a la diversión, que te pueda llenar el ojo y ya está cabrón. Sí, sí, sí. Y siempre recuerden que las fotos de pollito asado están barnizadas con barniz de mueble para que se vea bonito y antojado. Por supuesto. Hay algo que nos cuente todo lo que sabe de esas madres, porque sí. Sí, también ponen un bowl adentro del bowl de cereal para que las fresas suban y no se hundan. El helado es puré de papa y así podemos seguir siguiendo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Para que no se derrita en las fotos. Las papas fritas tienen pegamento. Sí, por supuesto. Hay gente que se dedica a hacer este estilista de comida casi casi ahí para que las hamburguesas de McDonald's se vean bien. El quesito derretido nada más de los lados. Pues tiene que ser. Ojo, porque parece broma, güey, pero hay una producción publicitaria y eso aplica también para los juegos. Entonces aguas, güey, o sea, a veces nada más por el look and feel está chido que te entre un juego. Siempre hemos dicho aquí que te enamora por los ojos, pero pues date tiempo a ver de qué chingado se trata y por qué, ¿no? O sea, además luego ya entrando más profundamente entras como a materiales, ¿no? A ver, güey, dicen que trae esta madre, esta madre. ¿Qué es, güey? Y ahorita estaba pensando, por ejemplo, en Castles of Burgundy. La nueva edición. Cuando hablaban acerca de que venían los insertos estos o las cubiertas de los tableros donde ya no se mueven los tiles. Yo dije, qué atractivo, qué chingón. Pero le tienes que poner la cubierta de acrílico, ¿no? Ajá, pero no sé si es acrílico. O sea, se ve realmente un material plástico medio pinche. Perdón que lo diga así. Yo pensé que iba a ser algo así como los de azul. Este, que es tan mínimamente aceptable porque es un... El de azul está bien pinche que me vienes diciendo. No, 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 no. Sí, no, no me lo compartes. Es que el del azul también es un plástico, no digamos... Es un pet, güey. ...de suficiente calidad. No, pero es un pet rígido, güey. Es que, fíjate... Yo no dudo que así vengan los de castles. Ah, bueno, ahí es donde empezamos con que no le sabemos, güey. A lo mejor tú tienes tanta razón como yo por otro conocimiento. El tema es que yo los veía diferentes, por lo menos en cuanto a resistencia, güey, porque le das un jalón y yo como los vi, los vas a putear. Ahora la otra, las losetas, güey. Sale un cartón más grueso, pues más grueso en referencia a qué, güey. Porque ya te quedaste muy corto de lo que tendría que ser un cartón del tamaño de Eagle Rifle. Y eso es lo que yo esperaba en una versión que me cuesta eso, güey. Y luego vienen los tiles de resina, güey. Pero qué resina es, güey. Es epoxy, es que... O sea, no te dice ni madre, güey. Entonces pudiera ser rompible, rayable y que te llevaras con la uña el chingado la transferencia de la imagen y tú ni en cuenta. Es decir, no estamos tampoco en la estatura como para hacer un análisis de ese tipo para ver si hay un costo-beneficio real de los materiales que se usan. Es puro amor y es puro corazón por el cual les entregamos amablemente y con singular alegría, decía mi abuelita, nuestro dinero estos cabrones. Así. No sé qué decirte, Mario. Tú siempre te vas al pesimismo extremo. Y yo siempre trato de ver la parte de que, ok, ¿cuál es el mínimo aceptable de las losetas de acrílico con transferencia de calor? Ok, entonces no se raspan, está cañón. Quiero creer, y aparte era Awakened Realms. Awakened Realms se dedica a hacer cosas bonitas, no necesariamente cosas buenas. Por ahí tiene algunas historias de terror en cuanto a algunos juegos y historias de amor sobre otros, pero no sé, como que la producción como que sí se las confiaba. Ahorita ya estaba viendo fotitos de lo que te refieres del acrílico. Yo lo veo decente, no voy a decir que lo veo bien, tampoco voy a decir que lo veo al nivel azul. Ok, está bien. Y no hay un mínimo aceptable. Es simplemente activar la conversación, como siempre lo hemos dicho aquí, a que por lo menos lo tengan en su cabecita loca cuando den los clics. Nada más eso. Porque a veces, y se vale ciegamente, pum, güey, te entregas. ¿Cuánto cuesta, güey, no? Ah, sí, cuántas monedas, dame monedas, güey, dame, sí, dámelo, güey. Porque pues ya traes una inercia de que te conoces y sabes los juegos que te gustan y conoces al diseñador o al autor o quien sea, ¿no? Tal fue el caso con los de Queen Games que sacaron, ¿no? De Stefan Feld. Pero no entiendo de dónde sale el costo de esos de Queen Games. No, es que ya había un público cautivo, güey. O sea, a ojos cerrados iban a aflojar el dinero que tú les pidieras por algo así. Eso me queda claro. Yo no digo que esté mal. Es que, pues, estaba dirigido ahí. Yo no sé cuántos nuevos consumidores hayan caído, ¿no? O sea, así como, ah, voy a descubrir a Stefan Feld y voy a comprar este pinche jugote, ¿no? Por tanta lana. O sea, para nuevos, no sé. Entonces tiene mucho que ver cuando tú diseñas una campaña, ¿no? Y como te decía, nada más es para poner las ideas ahí en el aire. Porque vale la pena platicar de eso. Porque es una capa que nunca te vas a encontrar en ningún lado, ¿no? Y no somos expertos. Pues si alguien sabe, por ahí que nos lo comente o que nos diga, oye, estás bien, güey, por esto. Y por esto se vale, ¿no? Sirve que aprendemos. Sí, yo también por eso siempre he dicho, o sea, siempre se me hace ridículo cuando la gente se queja del hype. En el sentido de que, ah, es que esta compañía le mete mucho hype. O hace mucho hype de su juego. Pues esa es su intención. O sea, honestamente sería ingenuo de nuestra parte creer que las compañías quieren algo más de nosotros que no sea nuestro dinero, ¿no? Por supuesto. Entonces, obviamente la compañía va a invertir en mostrarte el producto así. Así como cuando te muestran que las sabritas son la mejor papa, aunque la abras, la mitad de la bolsa sea aire y no esté tan rica, y es un montón de sal. Pero ellos te lo venden como que son las mejores papas del mundo. Es lo mismo aquí, que hay algunas compañías que le metan más a la publicidad que otras, pues ya es diferente. Y siempre esos juegos más sonados, pues son los que más impacto tienen. Además son los juegos que encuentras. O sea, los distribuidores también no son estúpidos. Entonces, si viene de la mano un surtido de juegos a la par con una campaña publicitaria, donde ves a la gente que está hablando de ello, etcétera, pues a ojos cerrados pides N cantidad de copias y sabes que las vas a meter en todos lados y sabes que se van a vender. ¿Qué riesgo el traer dos o tres copias de un juego, por muy bueno que sea? Se sale completamente de estructuras comerciales, ¿no? Eso va a pasar siempre. Sí, entonces, odiar o gustarte un juego, nada más porque trae hype. O sea, me hace un estudio de mercado muy básico de tu parte. O sea, yo creo que sí está chido el que tenga hype, porque pues eso te hace conocer el juego, pero hasta ahí, o sea, eso es para lo que te sirve, para que lo conozcas, ya después tienes que hacer toda tu labor de investigación y listo. Pero sí, definitivamente, odiar o amar un juego. Por eso, no estoy de acuerdo con esa opinión. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Los saluda Sandro de la Cruz de Jugar en Cualquier Lugar. Y si ustedes tienen tiempo para escuchar una buena plática sobre juegos de mesa, les recomiendo escuchar dos podcasts sobre juegos de mesa, donde escucharán charlas informales sobre este mundo, pero no por ser informales, menos llenas de profesionalismo. Saludos nuevamente y recuerden, aquí tienen un amigo en Sandro de la Cruz de Jugar en Cualquier Lugar. Oye, ¿y sabes qué estaba pensando? Y lo comentaba con Omar, acerca de que los juegos, pues no necesariamente son malos por un todo. O sea, yo me he encontrado con cosas muy, muy chingonas en juegos que a lo mejor no son tan atractivos. Y me he encontrado también algunos resbalones o cosas que no disfruto tanto en juegos chingones. No sé si tú tengas algo ahí en mente, George, que te haya pasado. Sí, tal cual, hay muchísimos juegos. O sea, el juego es un producto, una combinación de mecánicas. Si todas te gustan y todas se implementan bien, qué genial ese es el juego que debe estar en tu lototeca. Pero va a haber juegos que algunas personas lo superamen y crean que es el mejor juego del mundo mundial y te pueden justificar con el diseño y el balance y demás. Pero pues simplemente no sé qué contigo y no te gusta. Y viceversa, puede haber un juego que tú a sabiendas de que es malísimo, sabes que el diseño está desbalanceado, lo que tú quieras, ¿no? Pero hay algo que te hace feliz, hay algo que te divierte, pues adelante también, eso se vale. Pero eso solo lo vas a poder ir encontrando mientras más juegas, ¿no? O sea, mientras más puedes identificar las cosas bien hechas y las cosas que te gusten, aunque a lo mejor no son la Mona Lisa, por así decirlo. Oye, ¿y sabes que me acordé de tu opinión del Terraforming Mars? Ahora que estuviste con Alice en el en vivo, ahora en tu canal. Saludos a Alice. Saludos, saludos. Ah, sí, muy divertido lo que me pasó en ese momento. Pero tú hablabas justo de eso, ¿no? De que de lo divertido, yo iba, espérate, yo iba a decir lo de George. Ok. Que hablaba del Terraforming Mars y que quería utilizar, o bueno, que funcionaría, ¿no? Una división en tres eras, como lo hace el Underwater. Entonces, sí, como que esos pequeños detalles que mejorarían un juego a, uf, me encanta aún más. Nunca falta, ¿no? No puede ser perfecto todo. Entonces, pero sí, sí, sí están buenos. Y de lo de George, no me acuerdo, ¿qué te pasó o qué? Ah, pues nada, es que estaba, bueno, para quienes no saben, en mi canal de YouTube, en Gignite Games, hicimos un en vivo donde ranqué la colección de Alice y tenía yo mi condición de que nada más iba a poner 10 en el top 10 de Alice, ¿no? Entonces agarré y vi Terraforming Mars, dije, no, sí, a huevo, top 10. Y de repente me dice Alice, oye, pero es el de dados. Ah, ok, hasta el fondo. Digo, no el de dados, el Ares Expedition, el de cartas. El Ares, ok. Sí, y me gustaría decir que fue la única vez que me pasó, pero no, también me pasó con el Burgundy. Agarré y dije, sí, Burgundy, top 10. Y me dice, oye, pero es el de cartas. Sí, muy bien, hasta abajo. Oye, pero no es malo, el de cartas es muy bueno. El caso de Sopo Gendi. Es muy bueno. No sé, no me convenció. No, para la oportunidad adecuada es buenísimo, güey, porque nomás avientas las pinches cartas y le das bien chingón. Es más, puedes no conocer el otro y te la pasa a toda madre con el de cartas. Sí. Y tiene que ver con lo que estamos platicando, ¿no? No te pasa a ti que cuando sale una reimplementación o así, o la versión de cartas, la versión de dados, inmediatamente como que llegas predeterminado o predispuesto, más bien, a compararlo con el original. No, 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 güey. Siento que algunas veces eso le perjudica al mismo jueguito. No, o sea, es que es un error, güey. No, o sea, yo sé que no deberías. A ver. Yo creo que hay algunos en donde esa implementación son tan únicas que no podrías llegar a hacer eso. Me recuerda ahorita el que acabamos de probar, que fue Mobile Markets. O sea, ese como que se sienten un poquito diferentes. Pero yo creo que entre el Terraforming Mars y el Arts Expedition, yo no lo encuentro así como que un brinco tan cañón. Por eso es que sí he encontrado una duda en cuanto a veces decimos ¿cuál sacamos, Mario? Sí ha sido como de, pues es que no sé. O sea, lo siento muy similares. Por eso ya como que un dados también asusta. Ah, pues no te voy a invitar a jugarle dados. Oye, este, no, si tienes razón, debe haber alguna reminiscencia por algún motivo que desconozco, porque no soy experto en ese tema, ¿no? A lo mejor la referencia que traes de los colores, de las mecánicas, del propio tema, hasta de la fuente, ¿no? Usada en los empaques o en las cajas, no sé. Pero yo te, ahorita se me ocurren ejemplos así muy rápidos. Pues mira, Castles of Burgundy, en su versión de dados, que es un Roland Wright, que lo aprendí a jugar, pero no me he hecho mi print and play, pero lo voy a hacer. En su versión de cartas, y en el Castles of Toscan. O sea, son como tres escenarios completamente distintos. Es decir, yo lo veo así como platillos diferentes de una misma base. Digo, está bien que me estás dando tocino, güey. Pero, pues, por un lado me estás dando el tocino con chocolate, güey. Me estás dando, por otro lado, el tocino bien chingón en una parrilla, con alguna caramelización de algo. Por otro lado, me lo estás dando alteramente en un hot dog, güey, por ejemplo, y en Hot Cakes. Esto sí no, güey. Pero, pues, cada uno tiene su oportunidad, tiene su foro. Entonces, si tú me dices, ¿cuál es mejor? En ese momento te quiero madrear. O sea, no, güey. O sea, estás equivocado, cabrón. O sea, no, por ahí. No, ¿por qué la gente no te habla en la calle, Mario? Güey, es que, de verdad, a veces siento como que están atentando contra mi inteligencia, güey. O sea, me imaginé como el meme ese del Batman aboqueteando al Robin. Ese mismo, güey. Ese mismo. No, y con todo cariño, digo, y lo podrán seguir haciendo. Y va a quedar como anécdota porque yo me río para adentro. Pero sí, a veces no le encuentro mucho sentido. Otro ejemplo fue Istanbul, güey. Con Istanbul The Dice Game. Híjole, tiene una reminiscencia bien padre, cabrón, el uno del otro. Pero, pues, son completamente diferentes, güey. O sea, no puedes decir, ¿y cuál es mejor? Pues no, güey. O sea, son cada cual para su onda. Y así, pues, te puedo decir de varios de los que hemos probado. No he probado Troa, por ejemplo. Pero probamos, ya te comentaba yo, el Troa de dados. Y es un juego bien cerebral y bien bonito, bien concreto. Nada más de ir dando vueltas a un rondel y haciendo cosas en tu hojita, ¿no? Es una especie de role en haz algo y write, ¿no? Role de verbo and write. Ándale, algo así. Entonces, si yo ahorita tengo, y como siempre ha estado en la lista de Troa o Troyes, para los que hablamos español, el día que llegue Troyes, si es que llega primero Dios, no se me va a ocurrir compararlo con el de dados, güey. O sea, definitivamente no. ¿Y con Black Angel? No, pues, nada que ver, güey. O sea, ya probé los dos. Y, pues, si bien es cierto, son muy parecidos. Estamos hablando de... Ah, no, es de Troa, ¿sabes en qué pensé? En Gaia. En Gaia y en... Ah, ya, ya, ya. ¿Cómo se llama? Gaia y este... Terra Mística. Terra Mística. Para acabar mi comentario con ese... Age of Innovation. Ándale. Para acabar mi comentario con esos tres, Age of Innovation ni siquiera lo he visto a profundidad, lo conozco. Me parece que es como una versión un poquito más light de lo pesado que son los otros dos. Pero a mí me gustaría jugar los dos o no me gustaría jugar los dos porque es un juego que tienes que dedicarle tiempo y esfuerzo y un grupo comprometido, ¿no? Entonces, pues, no. Los veo muy similares. Pero volviendo al caso de Black Angel y de Troa, pues, tengo todavía esa duda. Cuando venga este Troa, a lo mejor ni me acuerdo de Black Angel. O sea, no tendría por qué hacer el compromiso de generar una comparativa. O sea, a mí me parece una tarea inútil. No sé, a mí me parece que normalmente siempre que sale una versión X de algún otro juego popular, perjudica más de lo que ayuda a la venta del juego. Porque va a haber gente que va a ser muy, muy fan del original y obviamente va a llegar comparándotelo y va a decir, no, 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 el otro es mejor. Y siento que hay muchos juegos que se pierden en el vacío nada más porque dijeron, no, 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 voy a poner algún ejemplo inventado, ¿no? Como que el Wingspan Roland Bright va a ser mejor que el Wingspan normal. Y a lo mejor si al Wingspan Roland Bright le hubieran puesto, no sé, las hojitas en el parque extremas, se hubiera vendido como pan caliente, ¿no? Pero como generaste esa comparativa, ya le diste una patada al juego. Ahí van las ideas para Jamie, le tiene que poner envergaduración. Envergaduración. Le tiene que poner algún nombre así medio latinizado, güey. No, mira, por ejemplo, ya jugamos el... No, mira, si lo hace, yo lo compro, así, primera edición. No, no, no. Lo vas a pedir autografía. Así sea malísimo el juego, no me importa. Oye, ¿ya jugamos el de Wingspan, el último, el de Asia? Ah, ¿la versión para dos jugadores? Ajá, la versión para dos. Está muy bueno. Y que tiene ese pequeño tablerito donde tienes que meterle coco para salirte con la tuya. Que es el que va a marcar los puntos de diferencia al final. Está muy chido. Sí, la verdad es que... Si ahorita, si en este momento me dices, ¿y cuál es mejor, güey? Corto la pinche llamada y me voy a otro país, güey, o sea... No, yo te digo cuál es mejor. Pues el Wingspan Asia, cuando tienes a dos personas y ya. Es algo del lío. ¡Ah, análisis para Liz! Hola, amigos de Two Player Talk, ¿cómo están? Soy Rob Campos, de Boardies Games. Y aquí estamos en la pelu, aquí visitando un ratito. Estamos esperando, ahora sí pronto, estar en ese canal y hacer un poquito de podcast con ustedes para platicar y que conozcan un poquito más de nosotros. Muchas gracias, esperemos vernos y escucharnos pronto. Oye, y también hay juegos, ahorita me acordé, este... Híjole, ¿cuál fue, güey? No sé si te comenté, Omar. Pero hablaban acerca de la versión... Es un juego solitario. Y cuando me puse a investigar si había alguna posibilidad de jugar a más jugadores, te decían, sí, güey, y incluso en el manual, en la caja decía, instrucciones para jugarlo multijugador. Decía la caja con un sticker, güey. Y dentro del manual traía un apartado y sabes arteramente y cínicamente y pendejamente qué decía. Que nada más lo jugaran en equipo. Cada jugador juega con una copia del juego. Eso decido. ¡Ay, no! Te lo prometo, güey. Eso es suficiente para aventar el juego por la ventana. No, eso es como... No, no, no. Eso mata todavía a los que dicen, sí, reglas para dos jugadores adentro la ves y te das cuenta que tienes que simular a tres o cuatro jugadores. Es de las mejores experiencias en cuanto a anécdota que me ha pasado. Tienes que decirme qué juego es el que hizo eso. Voy a acordarme y les prometo que por ahí lo voy a hacer público como meme, güey. Voy a hacer hasta un meme dedicado. Neta. Porque sí, ese es vergonzoso. Sí, no. O sea, mejor no lo pones y ya. Lo pones como un apartado en la BGG, en algún foro, ¿no? Así de si de plano quieres jugarlo multijugador, necesitas otra copia del juego y no sé, algo así. Pero no lo pones como publicidad dentro de tu juego. Ese sí es el multijugador cínico, güey. O sea, si se puede, sí, pues cada quien que lleve su copia. Ah, pues está chingón. Fue muy bueno. Pero bueno, ahí lo dejo. Así las cosas. No, no sé qué pensar. La verdad, este... Tengo insultos atorados en la garganta para... No necesariamente el diseñador. Siento que eso fue más de la casa editorial. Sí, fue del editor seguramente. No, puto. Pero sí, qué coraje. Está bien. Oye, hablemos y preguntemosle, Omar, si sin hablar de un juego en su totalidad, tiene algunas cosas que diga qué chingón es esto que tiene este juego determinado. O sea, a lo mejor no me gusta lo demás. Y me refiero hasta el pinche Meeple, ¿no? O sea, los Meeples de este juego están chingonas por esta razón. Y se acabó. ¿Tienes algo que decir al respecto, Omar? Algo así que se salga de tus estándares, güey. O sea, de que no sean cosas que nosotros normalmente estemos, este... Pues poniendo en el foco, ¿no? Así diciendo, por eso, si yo puedo ahorita decir, ah, no, pues me encantan los Meeples de los juegos de Vital la Cerda, ¿no? Pero cosas así que digas, ah, va, va, va. Ya te entendí por dónde va la cosa. Mira, por ejemplo, hace rato que decías que hay cosas que no van contigo, güey. Me acordé de lo que hablabas del... El rondel de... Red Cathedral. Ah, sí. Ese, por ejemplo, es una parte que a mí... Es una parte que a mí me gusta muchísimo, güey. O sea, la manera como haces avanzar esa chingada. Entonces, y eso es una parte. Para contextualizarme, no porque crea que es mejor o no, eso pues ya es opinión de cada quien y de lo que juegue. ¿Ya jugaste Teotihuacán? Sí. Ok, muy bien, ya. No tengo nada más que decir. Ok. A ver, Omar, empieza tú. ¿Tú tienes alguna parte así que crees que es muy chingona? Nada más comentarios. Está bien, está bien. Por eso mi copia de Red Cathedral está con ustedes ahora. Sí, sí, sí. Ya tenemos tres fiches y copias para jugar multisolitario. No, mancha. Para que jueguen este... ¿De cuánto es de cuatro jugadores, no? Para que puedan jugar ocho ahora. A ver, ¿quién termina su catedral más rápido? Claro, ya podemos jugar con 27 torres, güey, en cada pinche catedral. Viene ahí. No, pues contenidos, las fichas de póker del Warchest, ya está. No, no es cierto. Ya les había dicho, ¿no? Que componentes parecidos a esos, o sea, únicos. Los árboles de fotosíntesis, por ejemplo, ahorita que los tengo a la mira, son muy bellos. Es lo único que me gusta de ese juego. Ah, estás mal, Josh. No, ya jugaste la nueva versión del mismo diseñador, pero que es un poquito más euro. No, negativo. El Evergreen, ¿no? El Evergreen. Sí, ya lo jugamos. Ah, no, ese es multisolitario también. Ten cuidado con esa palabra que aquí Mario golpea. No, es que eso es algo que me gusta mucho de fotosíntesis, ¿sabes? Porque es un juego bastante sencillo, bonito, y el putado se enoja, o sea, sí. O sea, fotosíntesis es los juegos que lo ves y dices, ay, qué bonito, voy a sentarme a jugar. Sí, sí. Y terminas con sangre en los ojos y la garganta de tu oponente en tu mano, o sea. O sea, ya nos pasó la vez que lo jugamos con mi hermana, este, creo que ese juego provocó el primer qué poca madre de mi cuñado, ¿verdad? Sí. Sí, entonces para que veas que sí, es un juego muy cabrón. Sí pasa. No, sí. También me acuerdo, ahorita que lo saqué de casa recientemente, el, como todos lo ven y dicen, oh, ¿qué es eso? Está súper chido. Por ejemplo, el camel up y la pirámide esa que tira dados, igual también son cosas bellas, ¿no? O sea, sí, funciona chido. Está chido los dados. Pero sí, como antes es único, le decía a mi papá en la cocina que tú, por ejemplo, ibas a quemar a guismos porque tenías la primera edición. No, no lo iba a quemar. Me duele no tener la segunda edición, nada más. Pero es un cerrazo. Si no es el mayor, pues cómpratelo ya. No, ya no puedo comprar dos veces el mismo juego, no, cálmate. Ya, no estoy en esos, en esas condiciones económicas. Creo que es lo único que cambió, ¿no? El que ahora es plástico. Sí, sí, sí. A lo mejor, a lo mejor y a lo mejor me lo estoy inventando. Una que otra cartilla promo que venía, que no venía en el base, pero fuera de eso es lo mismo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adrián Luzarreta de Lighthouse Games. Los invito a que estén presentes y atentos al lanzamiento de Arte Moderno versión 31 Minutos y próximamente el lanzamiento de Hitodama versión Kickstarter. Un fuerte abrazo, muchas gracias y saludos a mis amigos de 2P Talks. ¡Saludos! Tú, Josh, a ver, pláticanos. Pues mira, yo estoy pensando en cosas que me gustan de juegos que no me gustan y el primero que quiero poner así en la mesa es el bonito y fantabuloso Tank Garden. Ok. En Tank Garden mecánicamente me encanta, si ese juego tuviera otras cosas que ahorita voy a empezar a quejarme, sería mi colocación de losetas favorito de toda la vida, pero no puedo, no puedo con la iconografía súper chiquita, con el hecho de que a pesar de que se ve hermoso en la mesa, la tridimensionalidad te cubre todo, luego no ves un símbolo que había por ahí, el hecho de que todo esté tan bonito hace que se pierda la simbología donde puedes colocar las cosas, no, no puedo, o sea, es una dificultad tremenda. Siempre que lo juego termino frustrado por una de esas cosas, sí, no, es un jueguito que mecánicamente me fascina y es una chublada mecánicamente, pero todo lo demás, sí, no, no puedo con él. Lo pongo en mi lista para ver si me puedo aguantar un print and play abstracto porque eso no es la pena. Luego otro, aquí estoy viendo así como mis, mis juegos que ya no tengo, hay un jueguito que... Ah chingada, me gustas, ¿tienes una lista de juegos que ya no tienes? Sí, en la BGG está ahí previamente en mi colección, dice Pregs League A1. Órale, vienes. Dice un jueguito que cuando escuché de que iba me llamó muchísimo la atención, cuando vi los componentes me llamó muchísimo la atención, acabé enamorado del juego nada más de cómo se veía y la temática, pero ya cuando lo jugué dije, no, gracias. Y es el Bring Out Your Death, no sé si ya lo han visto, pero es un jueguito en el que literal estás llevando tus ataúdes, que son los ataúdes de tu familia y estás tratando de que queden en los mejores lugares del cementerio, pero el cementerio es un control de áreas, de repente pueden hacer que tus ataúdes salgan volando para que los tires al río, entonces tienes ataúdes dobles y todo, y ves los meeples, y son meeples de ataúdes. Es el grande que es. Y aparte, el Bring Out Your Death es una frase que sale en una película de Monty Python, así bien gracioso. Entonces está inspirado en todo eso, ves el arte, ves los meeples, ves el tablero que es un cementerio grandotote con los puntos de victoria y donde quedan los ataúdes así en 3D, pero ya el juego honestamente está muy, muy soso y no hay mucha, mucha cosa que hacerle, ¿no? O sea, simplemente vas poniendo los ataúdes y ya, tratas de conseguir la mejor cantidad de puntos de victoria. Las cartas están un tanto, hay cartas que son no manches qué buenas y hay cartas que dices santo Dios, o sea, esto para qué existe. Y entonces, pero así creo que en cuanto a meeples, meeples de ataúd, están muy chidos. Entonces, me llevo eso, con esos, siento que ya hice catarsis. Ya yo puse los dos extremos, un juego que se ve muy bonito y todo me gusta, pero mecánicamente se me hace malo, y un juego que mecánicamente me fascina, me encanta, lo amo, pero todo lo demás, de plano, no. Yo ahorita iba a mencionar acerca de un juego que a mí particularmente me encantó, a pesar de que yo traigo problemas de la vista y siempre lo he dicho, que se me dificulta ver los pinch componentes, pero el juego es autoban. Tiene de repente cosas muy intrinquedas visualmente. En primera partida, así como que decía, puta, no alcanzo a ver, etc. Pero una vez que ya los desdoblas, no tienes ningún problema de identificar dónde están las cosas y por qué. Ese juego me parece bien redondito, me gustó en todo lo que tiene, sin embargo, creo que lo que menos me gustó fue la gestión que tiene de las oficinas, en donde termina siendo un tag disfrazado, del lado derecho arriba del tablero, para poder ir impulsando a tus ejecutivos, ¿no? En la búsqueda de la posición. No, es tablero, es módulo, ¿no? Sí, es un tablero aparte, esas oficinas. Sí, es esas oficinas. Pues no aparte, güey, sino que ya son las que te permiten puntuar al final de la partida, ¿no? Son los multiplicadores de los objetivos. Entonces, esa es la parte como, y seguramente es porque me causa problema, ¿no? El hacerlo bien, y eso seguramente les pasa a muchos, o nos pasa a muchos que donde no nos sentimos tan cómodos, es lo que menos nos puede gustar de algunos juegos. Ese, por ejemplo, es algo que no me gusta. Hablaba también acerca del mapita de Viticulture, güey. Es un tablero bien bello, güey, o sea, o sea, como colocación de trabajadores y la manera como está estructurado el recorrido hacia la derecha. Luego la parte donde está el orden de turno y las recompensas es una belleza. Y ese mapita como que a mí me causa cierto estrés, güey, de qué hace aquí esta madre. Y sobre todo porque, pues, es bien relevante, güey, porque, pues, están las mayorías de un puntaje significativo. Lo veo como un pinche minijuego aparte inútil, güey, o sea, mejor jugamos al mapita en otra oportunidad. Pero bueno, este... Sí, yo tengo ahí, antes de que pasemos y olvidemos a Viticulture. Yo sí tengo ahí pensamientos encontrados. Primero, respondo a tu pregunta. Si pudiera jugar sin él, varía, sin problema. Ok, sí. O sea, también no me parece indispensable en cuanto a lo que me gusta del juego. O sea, si me dijeras desapareció el mapa, diría que, bueno, es más, ni lo busquen. Pero creo que aporta una cosa que en cuanto a mecánica puede ser bastante útil porque entra en un modo en el que ya empiezas a ganar a partir de los 25, no de los 20. Entonces, si llegas a 25 puntos, ya cada quien trae montado su motorcito. Y al final del día, Viticulture es una carrera de puntos. Entonces, si alguien se acelera mucho, no hay como que una mecánica de alcance real en el juego. Y entonces, sin ese mapa, donde hay puntos escondidos, entre comillas, siento que no está esa sorpresa y esa emoción al fin del juego. Porque de repente sí me ha pasado que volteas y es una carrera muy pegadita y todo se resuelve gracias a quien logró manejar mejor el mapa y sacar ventaja de los bonos. Mecánicamente, entiendo cómo funciona y para qué está. De ahí en más, no soy fan. Bueno, o sea, también si se quita, soy team fuera mapa, pero le veo su utilidad, pues. Ya. Y es que cumple, y ahorita me acordaba de otro juego de vinos, que es Viños, donde también hay mapa, pero el mapa cumple una aplicación completamente diferente, que es la... Es muchísimo más temático ese mapa ahí. Ajá, las particularidades de cada región, los identificativos, ahí están las losetas de tus viñedos, ¿no? Entonces, pues cada uno tiene su personalidad. Y no hay un pleito por ir ahí más que por un interés que puede estar cruzado entre los dos jugadores de ir a la misma región para obtener algún beneficio. Es decir, eso es una aplicación completamente diferente. Y sí, el comentario, ven que yo lo veo un poco aislado de lo redondito que es viticulto, ¿no? Sí, como que te rompe, ¿no? O sea, dices, bueno, y ay, se me olvidó. Inclusive hasta eso pasa, ¿no? Así de, ay, güey, llevo todo el juego sin usar el mapita y de repente ves que alguien ya puso cinco estrellas y tú decís, mmm, ¿cómo lo alcanzo? Sí, o sea, ¿ahora qué hago, no? Yo pensé que era decorativo, güey, ¿no? Cuando nos lo enseñaron. Y de repente todo el mundo empezó a ir y entiendes por qué muy tarde. Y está bien, la próxima vez seguramente le tendría más cuidado, pero sí le rompe lo redondito al juego. Quiero dejarles el mensaje siguiente. No hay generadores de contenido sobre juegos de mesa en México que viva de ello. Entonces, ¿de qué vivimos? Pues de otros trabajos, pero no de generar contenido. Se los puedo asegurar. Y entonces, ¿cuál es el beneficio que nosotros tenemos? El beneficio que nosotros tenemos es saber que tú nos estás escuchando. Que tú estás pensando en comprarte el juego que Mario reseñó en el último episodio. Tú que estás agradecido con Josh porque te compraste gracias a él el juego que hizo que tu familia se uniera. De eso vivimos nosotros. Entonces, vengo aquí a decirte que, por favor, no dejes de dejar tus comentarios. No dejes de dejarnos tu like. No dejes de reproducir nuestros programas si los consideras buenos, claro. Pero para nosotros es bien importante porque de eso vivimos. Vivimos de saber que el mensaje está llegando. Entonces, no nos dejen morir. Aliméntennos con sus likes, con sus comentarios. Recomendando los canales con otros amigos que apenas están empezando, etc. Y otros ejemplos, pues no sé cuáles pudieran ser. Tú, Omar, ¿no piensas en alguno de algo bien que te guste mucho de sobremanera sobre lo demás en algún juego? Yo, hablando sobre los juegos y sus tableros, yo iba a decir que me molestan los supplies dentro del tablero. ¿En serio? O sea, me acuerdo, por ejemplo, de ver donde los recursos los pones dentro del tablero. Esa es una parte que no me gusta tampoco. O el espacio, por ejemplo, que también pierdes en el Arnax, ¿no? Es un mega montón. A mí sí me gusta que hagan eso porque ya me da una idea de qué tamaño de la mesa necesito. En cambio, en el otro es decir, ah, ok, este es el tablero. Ay, no mames, faltan los recursos. Ay, faltan los datos. Estoy estresado ahorita con eso, con el Nueva Zelanda, el Great Western Trail. Porque sí, trae el espacio para el tablero. Trae otro tablero que es el mar donde vas a estar navegando. Y aparte, trae en el setup, te dice, coloca también el supply de vacas aquí. Y como tiene un énfasis en el deck builder, y este deck aquí, este deck acá, este otro deck. No, o sea, no me da una noción real de qué tamaño de mesa necesito, ¿no? Sí, eso es lo que me digan dónde poner las cosas no me gusta. Porque sí, muchas más no le gusta que le digan qué hacer. Y no. Estaba pensando en uno, ¿sabes cuál? Este, Leabre. Ah, Leabre. 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 En donde están los circulitos, ¿no? También para poner los recursos ahí apiladitos. En el tablero. Y también. Bueno, pero. Ah, sí, sí, sí. Es que tienes que poner platitos o algo, porque si no se hace como pinches montones de tomates, pepinos y legumbres en el tianguis, güey. Y entonces, sí, como que no terminó de gustarme eso. O hasta en el site, ¿no? En el mero site que si de repente te llenas de recursos en un lugar de que no quepan. Y si aparte usas los recursos de lujo. Sí, los de lux. Ah, yo. No, sí, está. Así hay veces que sí tienes demasiado. Entonces vaya, entiendo la funcionalidad, pero sí, el ver recursos repartidos y aventados dentro de un tablero no me gusta. Por eso me encanta mucho el architect, ¿sabes? O sea, como que voy a este lugar y jalo una madera, pero no es como que lo amontonen ahí como me acuerdo mucho del... ¿Cómo se llama el clásico? Stone Age, ¿no? Stone Age. Oye, pero no lo amontonas en el tablero, pero ¿cómo se ve tu tablero de jugador? Ah, no, yo los ordeno, padre, no. No. Yo los acomodo. Por cierto, esos tableros del... ¿Te refieres al Architects of the West Kingdom, no? Sí, sí, es correcto. Ok, esos tableros también son mojitas inútiles, ¿no? O sea, terminan teniéndolo todo afuera, güey, o sea... No, yo se lo dejo en el tablero, no sé por qué lo pones afuera, pero bueno. Parecen flyers, cabrón. Maldito en el artista. Habrá que hacer unos retroquelados. Desordenados, dice. Ay, güey. Sí, no sé, no sé por qué lo pones todo afuera, pero para tableros malos, los de Underwater Cities. ¿Tableros? ¿A qué pasó? ¿Te refieres al... Es que eso es ayuda. El tablero de Underwater Cities, ¿cómo va a ser ayuda? Si ahí tienes que poner tus ciudades, tienes que poner los túneles y todo. Ah, ok, tranquilo. Ah, pues es que no te has comprado la expansión, Josh. No, yo ya la tengo, pero pues no todo mundo la puede comprar. Ah, pero nosotros sí, entonces no es tema, güey. Ah, entonces también para mí no es tema que el tablero de Terraforming Mars sea una porquería, porque me compré los que tienen su receso, ¿no? No manches. Sí, por supuesto. Oye, un tablero que es también un pinche riesgo andante es el de Clinicway. Esas miniaturas de madera formaditas, que de repente algo muevas. Unas es un desmadre de enfermeras y de médicos. Deja tú de eso, he tenido jugados donde ya tengo bien ordenado el estacionamiento y por X o Y razón muevo la mesa y se mueven todos los carros y nada más parece un montón de hormigas ahí en la mesa. Y yo así, ¿qué? ¿Dónde están? Sí, por eso es que se agradece el retroquelado a veces. No, a veces siempre. Siempre. No sé ni un solo juego donde no agradezca tener la doble capa en el tablero. Ajá. A lo mejor este... Es bien bello. Sí, o sea, a lo mejor el único que digo chale es el de Smartphone Inc, porque se hace un tablerote, o sea, ya doblado se ve un bloquesote de cartón. Pero fuera de eso. Sí, sí, sí. Es un pinche masacotón de pulgada y media, güey, pinche tablerote. Sí, ahorita pensando en juegos que me gusten, que tengan algo que yo diga, si esto se lo quitara sería mejor o algo así, no puedo dejar de pensar siempre que alguien dice eso en Bitoku. Ok. Bitoku me gusta mucho, pero siempre es así como, me gustaría más si le quitaras esto. O sea, casi no conozco a ninguna persona que me diga, sí, así como está, está perfecto. Casi todo el mundo es, pues sí, pero le quitaría esto, o le quitaría esto, o... Y es que la verdad es un conjunto de mecánicas y hay algunas que son completamente irrelevantes. No sé si ya lo he platicado aquí en el podcast, pero luego he visto gente peleándose por la carrera de las cebollitas y te das cuenta que están compitiendo por tres puntos, mientras que tú estás haciendo edificios, estás haciendo otras cosas que te dan hasta el triple de lo que ellos están haciendo. Ok. Sí, a veces parecería que algunas partes, sobre todo esos juegos donde hay una firma stefanfeldiana, en donde agarras puntos por todos lados, que sufres demasiado a veces por algo cuando tendrías que estar por otro lado destapando cloacas y sumando puntos. Y a mí particularmente esa parte matemática me gusta, pero no la disfruto en demasía. O sea, si es un juego que ya está desarrollado y al final estás arañando los dos o tres puntos necesarios y estás evaluando al rival para ver cuántos tiene y cuándo llegará, dices está bien, pero si durante todo el juego tienes que estar haciendo ese tipo de evaluaciones de dónde me da más, pues ahí como que no se me hace tan atractivo, ¿no? Sí, la verdad, no sé. O sea, a mí me gustan los sistemas limpios en el que, o sea, no me gusta sufrir por así de que, ah, no manches, hice todo esto y saqué dos puntos de victoria. Pero tampoco me gustan los sistemas donde, ah, tiré un dado, ten un punto de victoria, luego jugué esta carta, ah, en dos puntos de victoria. Soy el último jugador de consolación, toma tres puntos de victoria. Es así, ¿no? Me gustan los juegos donde haces secuencias, vas haciendo el plan, vas ejecutando las partes de dicho plan y al final recibes una recompensa. Acorde en puntos de victoria, en dinero, no sé, lo que sea que estés persiguiendo. Pero como no me gusta la gratificación constante de, ah, ya hice esto, ten una galleta, ya hice esto otro, ten una galleta. Tampoco me gusta el hecho de, no manches, llevo trabajando toda la semana, ten una galleta, eso sí, no. Sí, a veces parecería que algunos juegos tienen muy marcada esa... Y nos ha pasado, ¿no, Mar? Que de repente yo te he llegado a decir, ah, no chingues, o sea, ve todo lo que estructuré, armé y puse y tú llegas y en dos pinches patadas ya me madraste, ¿no? Y sí, llega a pasar. Pero puede ser porque yo soy muy idiota a veces, ¿no? O porque Omar es muy brillante también. Entonces, no puedo echarle la culpa 100% al juego hasta la segunda, tercera, vigésima, séptima partida, ¿no? No, o sea, pero sí podrías echarle la culpa al juego si te das cuenta que un jugador, vamos a ponerlo así en ejemplos de ningún juego, un jugador empeñó su primer turno en conseguir dinero, en el siguiente compró una loseta, en el tercero la puso en su tablero y cultivó, en el cuarto sacó el cultivo, y en el sexto entregó el contrato y se ganó cinco puntos. Y luego va un güey, hace una acción, tira dados y ¡ah, no manches, cinco puntos! O sea, ahí sí le echas la culpa al juego, ¿no? Sí, bueno, el replenishment del mercado de cartas, güey, o sea, no hay ni madre, dos jugadores se atoran y llega el tercero y sale la que tenía que salir, pues está cabrón, o sea, es la parte del azar donde a veces no... pues no se siente tan padre o tan rico, ¿no? Exacto, y ahí es donde más que el editorial sí le ha hecho culpa al diseñador, ¿no? O sea, debió haber hecho balanceo de ese tipo de estrategias o dar pistas en su mismo diseño de que a lo mejor esa no es la opción, que ese es un complemento, como te puede ir bien, te puede ir mal, ¿no? Pero luego hay cada cosa. ¿Qué onda, amigos de Two Player Talk? Les habla el señor conejo de Tabletop Bonnie. Espero que sigan disfrutando de este podcast maravilloso con Mario Omar y con Josh de Geek Night Games. Pero bueno, para seguir todavía con... con cosas muy particulares de juegos, o sea, no estamos calificando juegos, ni cuál es mejor y peor, pero sí hay cositas que son muy chingonas o a lo mejor cositas que no tanto. Otro juego que estoy pensando es el Starship Captains, este, Josh. Muy buen juego, pero llegué esperando más. Sí, la parte donde alineas tus cartas para obtener los beneficios laterales. Sí, es una chuladota de mecánica. Es bien bonita, esa está bien padre. Y la manera como gestionas tus workers por tipo, también está muy bonita. También una chulada ese sistema. Y ya para le decontar. Sí, pudiera ser que ya el mapita ahí, este, pues como que no te, te satisfaga tanto, pero pues ahí está y hay que cumplirla, que es la base de todo, ¿no? No, si no lo haces. Aunque fíjate que he querido jugarlo así con la intención, no voy a decir de romperlo porque se me haría muy presuntuoso creer que yo puedo romper un juego de mesa, este, pero con la intención de ignorar la mayor cantidad de cosas y solo enfocarme en los tracks. A ver qué tanto, qué tanta ventaja hay realmente. Porque los bonos están sabrosos ahí. Sí, es un juego muy bonito. Estos juegos sencillos que explicas muy rápido y que tienen su capa muy chida. Este, no la pasamos a toda madre jugando Gorinto el otro día. Es un abstracto. Por ahí, investiguenlo. Porque este, híjole, es una chula de juego. Los tiles que tiene plásticos y la, la referencia que tiene a elementos de, pues no sé si de algunas cosas ancestrales orientales. Es lo de menos. El juego abstracto, per se, está muy chido por lo que, por lo que tienes que hacer. Vas por, por pinches tiles, los traes a tu tablero, pero tienes que hacerlo de tal manera que tengas un balance porque vas a puntuar por los mejores y por los peores. Vas a puntuar cosas diferentes por ronda, por juegos, o sea, es una combinación ahí de mucha táctica lo que se va presentando y es un tablero cambiante. A mí los tableros cambiantes me gustan muchísimo. Hacer las cosas, hacer las cosas para el rival se encuentre, que se encuentre una pesadilla el cabrón ahorita que le toca, ¿no? Y también el riesgo que corres es que, pues no puedes estar pensando a dónde chingados ir tres turnos adelante, ¿no? Porque eso va a cambiar. Y entonces. Sí, ahorita que, que mencionaste algo, disfruto mucho, fíjate, esos juegos donde te dicen tienes que hacer esto y esto y tu puntaje final va a ser el peor de esas dos cosas que hiciste. No, hay gente que le frustra, hay gente que lo odia, a mí me gusta mucho porque se me hace un buen reto de intentar estar balanceándolas, la producción de ambas cosas, ¿no? Y me acordé ahorita por el beer and breath que tienes que hacer puntaje de cerveza y puntaje de pan y al final el puntaje que cuenta es tu peor puntaje. Sí, por supuesto, eso es bien interesante, está muy chingón, o sea, cuídelo todo, cabrón, o sea, pues, tanto tienes que cortejar a la novia como tener contentos a los suegros, güey, entonces, que ya nomás me la robo y ya, pues está cabrón, entonces, mucha gente está acostumbrada, tú dime cómo ganas. A robarse a la novia. Sí, sí, a ganar, digo. Ah, a ganar. Es normal la pregunta, ¿no? De, 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 ¿qué tengo que hacer para ganar? Ajá. Lo que a veces no, no están acostumbrados o como que no les gusta mucho a, a interpretar es cómo van a ganar, ¿no? O sea, no, no qué tienen que hacer, sino cómo, cuándo y por qué tienen que hacerlo y hay un rival enfrente, ¿no? Entonces, este, eso me gusta a mí. Sí, hay algo que disfruto mucho en los juegos, pero también me da un estrés tremendo en el buen sentido. Son de esos juegos que no te agarran de la mano y así que te dicen, entonces, tienes que hacer esto y luego esto, sino que simplemente te avientan y dicen, ahí está el juego, hágale como pueda. Por ejemplo, On Mars, On Mars tiene eso así de, güey, ¿qué voy a hacer? Quiero irme por los edificios, quiero irme a expandir la colonia, quiero ayudar a la colonia, quiero mejorar mi tecnología, ¿qué hago? Y dice, y no hay una respuesta exacta porque dices, ah, bueno, está la tecnología y ya empieza una ramificación de acciones que tienes que hacer y ves la otra y también hay una ramificación de cosas que tienes que hacer, entonces, me gustan mucho esos jueguillos donde te avientan y dicen, pues órale, haga lo que usted guste, joven. sí, sí, pero luego sí es frustrante, ¿no? O sea, pienso en Five Tribes que es igual, Feast for Odin que también es así como, ¿qué quieres hacer? Pues ahí están las 64 casillas de acciones para tus trabajadores. Dele, o sea, güey. Eso está muy chingón, o sea, si tú te encuentras un juego de muy poquitas hojas de manual y lo empiezas a jugar y no le encuentras tanto sentido y de repente, boom, se te abren los pinches ojos y dices, ay, güey, ok, entonces, olvídate, no voy a ganar tantos puntos, de lo que se trata es de sumar uno, pero ya le quité uno a este cabrón, entonces, suma cero, güey, ok, y ahí te vas, y ahí te vas y se vuelve una guerra bien cabrona, o sea, eso está chido, me gusta más eso que coleccionar pinches explosiones de puntos. ¿Cuál jugamos últimamente que llegamos a 300 mil puntos, Omar? No tengo ni la menor idea, oye. Que tenía ficha de 300, güey, que dijimos, ah, pues, enciclopedia, enciclopedia, enciclopedia. ¿Y si puedes hacer los 300 fácil? Sí. Sí, se puede. Pero cuando, a ver, no sé qué piensan ustedes, cuando veo eso en un juego, digo, ganar dos, tres puntos se vuelve completamente irrelevante, ¿no? No, no. Es que llegamos muy cerca, Josh. Sí, llegamos muy cerca y cuidando, mira. O sea, la matemática es, o sea, lo que voy es que siento que está exagerada. No. A lo mejor aquí me golpea la gente, déjame terminar antes de que me expliques porque no lo he jugado y ya tú me dejarás este. Vale. Si un contrato te da 30 puntos, podría haber sido lo mismo que te diera 3 y se sentiría todavía más apretado el juego. Y la métrica se mantendría prácticamente igual. Así lo veo. Te refieres a simplemente bajar la escala, ¿no? Sí, o sea, si tu puntaje así de, no manches, es que vamos a llegar a 300 puntos de victoria, cuando tú ganas 5, se vuelve, no te sabe a nada. Ok. Y eso es porque de repente tienes un contrato, no sé, estoy inventando, ¿no? Que te da 50 puntos, dices, ay, güey, pues entonces sí. Pero si esos 50 puntos lo transformas en 5, eso es exactamente igual. Entonces, sí, pero no, no va por ahí. Hay acciones, hay acciones que te dan un puntito, güey, y las agradeces en su momento. Además, realmente no conoces el valor del contrato o de la expedición que tú estás financiando, porque la recibes en dos tiempos. uno es por lo que estás haciendo ahorita y otro es por el resultado final del interés del continente y de la especie o del hábitat. Entonces, eso le da una capa de, ¿te ayudo aquí, rival? para que me puedas ayudar acá, pero aquí te chingas, o sea, no, pero eso me va a tener que hacer tal o cual cosa. Ahí tal parece que la interacción, ahí parece que la interacción está en los tableros y que, ay, yo te robo una acción y te pago dos naranjas para tu piñata. No, o sea, digo, qué padre que esté, pero no, la interacción real es de estrategia de juego. ¿Dónde me trepo a ser más jugoso? Un, un, un enfoque de direccionarme en la partida, como te decía, hacia un tipo de alimentación o hacia un tipo de, de animal o de alguna zona geográfica, etcétera, para crecer juntos y explotarlo juntos ahorita que hay? O cada quien por su lado y en el momento que alguien necesite del otro es una carnicería para ver quién lo hace mejor y primero. Entonces tienes que evaluar un chingo de cosas y hay rondas donde sientes que estás preparando la siguiente y son cinco, güey. Entonces, no es tan fácil ganar los puntos, pero es muy natural cómo obtienes ese conteo. Yo, yo así te lo puedo decir. Tendrías que probarlo, Josh. Y es más, me gustaría muchísimo que lo probaras. Te va a gustar. Sí, me lo han recomendado mucho. O sea, mi único comentario no era crítica del juego, pero siempre que había un juego que me dice, puedes llegar hasta 500 puntos. Digo, daba igual, ¿no? O sea, podría haber llegado a 100 puntos y a lo mejor el sentimiento era el mismo, nada más que en vez de que tu contrato me diera 20 puntos, me podría haber dado dos. No sé. Y siento que tuve una experiencia hace poquito con algún juego que escalaba así bien raro que era, si juntas esto son 15, si juntas esto 75, si juntas esto 300. Estoy exagerando, ¿no? Pero sí escalaba medio raro. Y dije, ¿por qué no simplemente en vez de 300 le pones que sean 20 el máximo? Esa parte. Pero, ¿qué creen? Les tengo ahorita una exclusiva que acabo de ver hace 10 horas. A ver cuál. Está fuerte porque Java ubican los jueguitos esos de cajita amarilla se acaba de declarar en bancarrota. Uy. ¡Órale! Sí, está gacho. Qué pena. Y yo, pues es que es el tipo de juegos que para un mercado como el nuestro pueden tener mucho éxito, ¿no? Jueguitos de entrada atractivos, incluso dirigidos para más chavitos. Y creo que con mucho margen porque son juegos sencillos, pero bueno, pues quién sabe qué onda. Sí, luego por ejemplo tienen el jueguito de Animal o con Animal que lo podrás ver muy sencillito, pero para mí se me hace una chuladita de jueguito, o sea, lo puedes jugar hasta para tomar con adultos ahí, ¿no? Tomar decisiones, digo, no tomar. Ah, ok. No, obviamente sí. Es como un Jenga, es como un Jenga pero con animales. Ah, ya. Pero tienes un dadito en el que puedes hacer que alguien más ponga un animal que él no quiere poner y lo va esforzando. Está muy, muy sencillo, pero qué triste, ¿no? Porque eso significa que muchos de esos juegos ya no van a estar disponibles, a lo mejor alguien los agarra, a lo mejor no, se pierden y creo que eran una buena puerta de entrada como tú lo mencionabas. Sí, y muchos, ¿no? Una variedad muy cabrona de jueguitos. Yo llegué a ver muchísimos, pero bueno, esperemos que, pues quién sabe que aún asusta de repente cómo las corporaciones de repente se apropian de todo, ¿no? Sí, pero pues también luego pasa como por ejemplo Tasty Minstrel que muere y ya no tienes cómo conseguir Belfort que es un juegazo, ya no tienes cómo conseguir este Yokohama que llevo años queriéndolo, entonces pues ya. También está está interesante. Pues el mismo enciclopedia de Holy Grail es de Holy Grail, sí. Sí, entonces, de verdad, si el juego anda por ahorita por los mil pesos, si cruza por ahí la barrera de los impuestos en Amazon para que lo consigan en 800, 700, para ese nivel de precio hasta mil, mil cien es un juegazo, güey, neta, está chingosísimo. Digo, yo me compraría uno de esos en vez de un Esplendor, pero sí, tranquilo. Ah, no, bueno, sí, 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 ¿ya ves? ¿Con quién lo estás comparando? O sea, yo ya te dije que para mí no merece, no merece la pena ese precio. Mira, ahorita está en 1300 enciclopedia. ok, pudiera de repente bajar. Ya viene el Black Friday y esperamos que haya copias todavía. Sí, no sé, no sé, como que no, no tuvo el, el empuje mediático que uno hubiera esperado, no sé si, si fue precisamente porque la compañía también, pues ya pasó a mejor vida, pero como que se veía bastante fuerte como, se veía como una muy buena apuesta de la compañía para, para este mercado, quién sabe, a lo mejor tuvo mucho que ver su, su falta de empuje ya con, con el deceso. Sí, pues son cosas que nunca vamos a saber, pero, a veces incluso no son ni siquiera decisiones tanto financieras, sino, estratégicamente luego convienen para, para algunas fusiones o cosas de ese tipo, entonces, quién sabe, o licenciamientos, vientos. Sí, me gustaría citar a Tom Basel y decir que si un juego lo suficientemente bueno eventualmente va a ser reimpreso, pero creo que ya había dicho aquí en este podcast que cada vez veo más difícil esa, esa realidad tomando en cuenta la cantidad de juegos que salen al año. Y es que, pues esa va a ser ya el tono de aquí a lo que me indiques que venga, o sea, qué necesidad hay ahorita de aventarse, no sé, 20 mil copias de Scoville o de Yokohama cuando te puedes aventar 100 mil de unos pinches dragones voladores con poderes mágicos, ¿no? Pero, pues bueno, es lo que hay, siempre lo he dicho. Sí, luego también muchas veces algunos juegos mueren por decisión misma de los diseñadores de que ya no quieren que siga saliendo, decisión de las editoriales, decisión de pleitos de licencias, Maldita Sea, Fantasy Flight, ya por favor, reimprime el juego. Tienes toda la razón. Sí, ahí saqué un poquito de mi coraje con Fantasy Flight que no quiere reimprimir un famoso juego inspirado en el universo de Warhammer con otra, simplemente con otra temática. Ya lo hizo con el de Battlestar Galactica, ya lo sacó con temática de Chulutulululu. Ah, ya. Oye, pues fue el caso de Nemesis también, ¿no? Que originalmente era Alien. No, más bien, según yo, nunca pudieron conseguir la licencia. No sé si fue en un sentido o en otro, pero la concepción original estaba para ello y la temática pues es esa, güey, o sea, si no te dicen cómo se llama el juego y te echan a jugarlo, pues no, no hay de otra, güey, pues es Alien. Sí, sí, pero eso, o sea, ese juego nació sin licencia. Es diferente luego el hecho de, ah, sí, este juego tiene licencia y después lo quieres reimprimir pero ya no quieres pagar la licencia o los que te vendieron la licencia ya no lo quieren, que es lo que le pasó a Ann Morpork, ¿no? Que ahora es Nantinarkin, que por cierto tienen que jugar Nantinarkin, Nantinarkin es un juegazo, no me voy a cansar de decirlo, si lo ven, consigan. Ok. Pero, o sea, la gente de Terry Pratchett, de Terry Pratchett, creo, este, ya no quiso que se siguiera usando la licencia de Mundo Disco, entonces, por como lo vieron, no podían volver a hacer el juego con esa licencia y tuvieron que cambiar la temática, ¿no? Ya. Y se dio el paso, hay compañías que simplemente no dan el paso y dejan que el juego se muera. Sí, es que no, no es tan sencillo, güey, tomar ese tipo de decisiones. Y como te digo, pues no, no, yo no lo haría, güey, o sea, ¿para qué me aviento una reimpresión de un juego que, aunque es probado, pues no me va a dar el volumen que me va a dar un juego nuevo con toda la pirotecnia y el, pues el mame, ¿no? Por decirlo de alguna manera para invadir los estantes, invadir los contenidos de todos esos cabrones que hablan acerca de juegos y este, y pues bueno, me refiero a en Norteamérica y en Europa, George. Sí, ahorita se me inundó mi feed de lo de Java, qué triste. Qué mal, pero pues bueno, tendremos que aprender a vivir con ello. ¿Qué onda, George? En sus Animal, o pon Animal ya. Y de hecho, voy a dejarlo aquí en las búsquedas. Animal, U-Pon, ¿no es como el CatStacks y esas son más? Animal sobre Animal, este, honestamente no he jugado el CatStacks, pero el Animal sobre Animal es simplemente Jenga con animales, como te dije. Ah, ok, sí, aquí está, güey, qué chingón una foto, güey, es de habilidad 100%, órale, está chingón, perfecto, aquí lo dejamos. ¿Y cuáles tienes por estrenar, George? ¿Qué está llegando? Mira, llegando, solamente va a llegar una copia de Wavelength en inglés, porque en español ya me di cuenta que no lo voy a conseguir jamás, entonces aproveché que estaba en un descuenta sasasazo, salió en 600 pesitos el Wavelength, dije, está bien, ya, y es un juego que tenía muchas ganas y lo quería, es mi party favorito. Y ya es lo único que va a venir, de ahí en más tengo que estrenar y si todo sale bien estreno mañana, para los que no sepan, hoy es miércoles 13 de septiembre, cuando estamos grabando esto, entonces el día de mañana jueves, el Great Western Trail, Nueva Zelanda, como te dije, un jueguito que se llama Daimiyo, 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 se escribe, D-A-I-M-Y-O, es un jueguito que lo ves y vomitas por los ojos de tan saturado que está, pero se ve interesante, la temática está cool, y es un manejo de dados, gestión de recursos y control de áreas que me llamó mucho la atención, entonces ahí lo tengo, lo voy a estrenar mañana, y ya nada más le estoy dando partidas a My Island, My Island, Island, Isla, de Reino de Nistia, ¿Ya la estás jugando? ¿Qué tal te está pareciendo? Me está gustando, todavía no me gusta más que My City, pero ahí va, o sea, tan solo el hecho de que sean hexágonos en vez de polióminos, ya te rompe un poquito más la cabeza porque tienes muchísimas más opciones de dónde y cómo colocar las dosetas. Vivan los hexágonos, claro. Pero ya que, ya que lo termine, ya les digo la comparativa sin spoilers, o con spoilers, dependiendo cómo la quieran. Órale, vientos, vientos, vientos. Acá, seguimos todavía con la, con la expectativa de empezar a abrir los abstractos, te digo que la corrección esta de, GIP, o cómo se llama, los que traen los ríos grandes, que son una colección de siete abstractos. Vamos a ver si logramos que caigan todos porque están bien interesantes. A ver si empezamos también con los de, ¿cómo se llaman estos de las pirámides de colores? Los, chica, te iba a decir. No, es el que diseñó Flux, lo del Unilabs, ¿no? Esos del Unilabs, que también se ven interesantes. Y, ah, por allá en Amazon, a ver si lo, lo, lo alcanza por la diferencia de tiempo, pero, a mí me gustó muchísimo un juego que se llama Bonsai. Entonces, va llegando a Amazon apenas ayer, por ahí sí. Y a buen precio, un juego de 600 pesitos. ¿Ya lo jugaste? Ese, ya aprendí a jugarlo, ya vi mis videos y todo el rollo. Órale, qué rápido. Se me hizo muy interesante. Y este, es lo que decíamos, ¿no? Es un juego sencillo y que vas a estar ahí aventando a la mesa muy rápido hasta con el güey que trae el agua bonafón, entonces, vale la pena. No, bachos, hablando de eso, ya viste que los del aguacil ya te venden también pomos de alcohol. No es cierto. A ver, platíquenos. Sí, es en serio, me llegó la, el garrafón de agua me llegó con una publicidad de ahí, de cómprate tu Bucanans y otras cosas y yo dije, what the fuck? Entonces, no tardan en que de repente ahí esté, llegue tu garrafón de agua y te quieran vender un Esplendor. Oye, pero si él es de Coca-Cola, digo, valga el spoiler, el comercial, pero será un, un mercadería cruzada o ya, ya es de estos güeyes o qué? Habría que investigar. Qué interesante, cabrón. Pero bueno, pues ahí está. Pues al rato va a ser más cara el agua que el alcohol, güey. Pues ahí, pandemia ya nos indicó que sí es posible. Es posible, es muy posible. Y probable. A mí de que me enamoró fue, ¿Cuál? ¿Compartiste uno, Joshua, en tu Instagram? Rainer Nicia por Ian O'Toole. Ah, ¿El Cascadero? Cascadero, ¿no? Sí. Ajá, es Cascadero. Se ve muy bonito. Se ve bonito, quién sabe cómo esté. Le decía a Mario que lo que me saca de onda es que si vas a la BGG, el juego todavía no sale y ya tiene su apartado de re-implementado por y vas a ver cuál lo re-implementó, se llama Cascadito y también es un juego que va a salir ahí parece que va a salir a la par del mismo juego y también ilustrado por Ian O'Toole, entonces no sé qué onda. Yo creo que va a ser una, algún extracto a un jueguito más light. Sí, ¿no? Podría ser un... Y va a venir en el pledge manager, güey, o sea, llévate el grande y te llevas el chico, ¿no? Cascadero y Cascadito. Para que juegues con los... Con el saladio de Cascadia. Con los amigos jugones y que los juegues este también con los chavitos, este está más tranquilo. Fíjate, ya va a venir en dúo los kickstallers, güey. Me lleva... Dos por uno. No, no empieces. Que de repente luego al señor Lacerda va a decir, ah, Inventions y ahora Inventions en el futuro. Sí, no, flota. Blueprints chiquititos aquí como el pledge manager. Oye, este, también está Cascadio a ver si ya lo... Le damos porque está en los cerrados. Uy, tienes que jugarlo y decirme qué piensas, por favor. Sí, lo voy a hacer. Llegó el Hamlet también, ese le traigo muchas ganas, pero para jugar solito. Ese dicen que se juega mejor solito, ¿no? Entonces... No sé, a mí no me convenció cuando lo probé, pero ya tú me dirás qué onda. Ok. Solo te voy a decir una cosa, que los mipples de burro son geniales, pero ya, también bonito. Sí, he visto, creo que Axel lo jugó a los dados y amigos en línea, ¿no? Sí, conmigo precisamente. Fue la primera partida que tuve con él. Está bien divertido, un saludo a Axel y a Dante. Oye, y este, ¿y no has estrenado café? También quiero estrenarlo. No, ¿cómo que no has estrenado café? Dios mío. Mira, tienes que hacerte para este, esta semana, este fin de semana, patrio, tienes que, que asegurarte de jugar café y cascadia. Sí, pues no, no, no se ha podido. Tenemos ya hasta las micas para el café, que también fueron raras, son grandes. Pero caben mercado en el juego. Ajá, le quedan las de, ¿cómo se llama este pinche juego conceptual? Dixit. 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 Ya. Y, pues, algunos ahí pendientes, no sé qué otro haya, haga falta de abrir, Omar, tú eres el del inventario, güey. Ah, pues no hemos abierto Terracota, Terracota Army, güey. Terracota Army, sí. ay, qué juegazo. A mí me gusta mucho. Ese también está pendiente, cabrón. Pero bueno, pues ya les contaremos ahí cómo vamos dándole a, a esos jueguitos y a otros más que hay que volverles a dar otras partidas y hay que reencontrarse también con algunos que les ha llegado por ahí algún toque de expansiones y este, y ya les estaremos contando qué onda. Pues vámonos, amigos. Hecho. Pues sí, entonces, nos vamos mostrando a nosotros mismos la puerta de salida, pero también los llevamos a ustedes de la mano para que no se olviden que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, andamos también en Instagram y los sábados en YouTube con una semanita de diferido para que se saboreen todavía más los episodios en las plataformas podcasteras ya saben, en YouTube en Geek Night Games y pues nos vamos despidiendo, muchísimas gracias por habernos escuchado, tomen agua, yo Josh, les digo adiós y cedo el micrófono para que el buen Omar y Mario se despidan, no dejen de jugar. ya se fueron, así de chido estuvo que me dejaron aquí solito, no se piensan despedir, adiós, cuídense. estaba esperando siempre es Mario siempre eres tú. No, pues bueno, muchas gracias por haber atendido al programa, me lo pasé a toda madre, muchas gracias Josh, como siempre un placer estar contigo, gracias Omar, hay pendientes partidas, pues hay que seguirle dando un abrazo a todos los que nos aguantaron hasta el final, nos vemos primero Dios la siguiente semana, cuídense mucho, juguen un chingo, abrazos. Muchas gracias, espero que pasen un gran excelente fin de semana patrio, aunque ya habrá pasado, espero que lo hayan disfrutado y que hayan jugado mucho, y lo que les falte por jugar. Muchas gracias, hasta luego, que pasen buena noche, tarde, día. Bye, saludos.